Hola, bienvenidos. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí. Estas son las últimas noticias. Empecemos. El régimen madurista sigue aplastando los derechos humanos y los derechos de expresión de los ciudadanos inocentes en Venezuela. También de los extranjeros que visitan el país. La ONG Venezuela Espacio Público denunció la detención de ocho personas en el mes de abril solamente por expresarse. La asociación publicó un comunicado en el que se documentó 36 violaciones a la libertad de expresión el mes pasado en la nación petrolera. En una ocasión el régimen demandó al medio nacional y ganaron la demanda. Embolsillándose así Diosdado Cabello casi 14 millones de dólares y dándole su buena tajada a Maduro. Lo que la comunidad internacional y local condenaron fuertemente el hecho. Dejaron al periódico en ruinas con esa alta suma de plata. Es preciso mencionar que el régimen madurista ha arrestado a muchos periodistas y encendiaron un local periodístico para que no pasaran las noticias. Esta vez al menos ocho personas fueron detenidas en abril pasado en Venezuela en el país suramericano. Todo esto es por expresarse. Cuatro de ellos trabajadores de prensa que fueron detenidos mientras realizaban coberturas informativas. Bueno familia Maduro no quiere que sepan lo que está sucediendo en su territorio. Tiene mucho miedo que la ONU envíe nuevamente a la relatora a hacer investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por el apoyo gratuito y voluntario. Que Dios te abrace con toda su bendición. Te cuide muchísimo y te libre del COVID-19. Hasta pronto. Chau chau.